El reggaetón Antes de que comenzara el reggaetón en Puerto Rico existía DJ Negro y Bicosí El reggaetón empezó con diferentes nombres, diferentes etapas se conocía como underground Para mí ahora mismo es mi vida de esto yo vivo de esto, trabajamos de esto tu sabes, pago mi casa mis billes, mi auto de esto vive también mi crew de trabajo mi DJ Pues nosotros empezamos en una sala de una casa bien informal donde a veces tenemos que parar hasta las grabaciones porque salía ladrando un perro underground porque era una música como así mismo como si estuviera por debajo de la tierra El Latin Hip Hop y el reggaetón pues si, son de la misma madre la calle Lo bueno del reggaetón es que es del pueblo, es de la gente nosotros no teníamos emisoras no teníamos canal de televisión no teníamos nada La cultura puertorriqueña pues se basa en el pueblo y si el pueblo exige lo que viene siendo reggaetón pues ya se convierte en cultura tú entiendes porque es algo que va a pasar a través de generación de ellos como sus hijos El reggaetón es es mi pasión, es por lo que vivo es por lo que me amanezco es por lo que me sacrifico, es lo que me alimenta es lo que me ha dado lo que tengo es lo que me ha hecho llegar a donde he llegado y es lo que ha hecho que yo lograra todos mis sueños y recupere el orgullo de los que haya perdido Esto no solamente es una moda como pensaban que iba a pasar esto ya es un género salido de Puerto Rico de nuestros barrios de Puerto Rico de nuestros sitios pobres de gente de bajo presupuesto El vocero del pueblo el vocero de la gente el sufrimiento de de unos hermanos caídos que nunca se han negado a echar para adelante siempre han echado para adelante siempre han trabajado duro Hay temas sociales yo encuentro que todo es social hasta el vacilón hasta la fiesta es social Los críticos a mi no me pagan los carros ni el agua ni le llevan comida a mis hijos así que se caen en la madre Piensen lo que piensen, digan lo que digan el reggaetón va en ascenso y vamos para arriba y nos vamos a quedar tontos Han creado un cierto monopolio el cual ellos han querido sonar a los que ellos han querido sonar Ganga no hay ganga esto de ganga no esto es musical esto es negocio existen carteles o grupos de artistas ¿verdad? que sí que controlan y componen el movimiento del reggaetón dinero y otros temas como el payoleo que eso es un tema otro tema que los monopolios eso es otra cosa que eso aparte ¿hay corrupción? ¿el negocio? ¿de la radio? música, radio siempre siempre como que otro negocio el negocio de la droga es un poquito similar al negocio de la música en muchos aspectos pero ahí nomás te lo dejo